Donde hay un viamontense representándonos, estamos con la información. RB Deportivo, lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por la 88.1. Como dice el avance, donde hay un viamontense, nosotros los perseguimos, y cuando los perseguimos y cuando vuelven, los agarramos. No lo dejamos ni aterrizar. No lo dejamos ni descansar, así que bueno, esa es un poco la excusa para hoy charlar con quien lo hemos hecho hace un par de meses atrás. Él estuvo representándonos en el fútbol venezolano, y hoy lo tenemos aquí de paso por nuestra ciudad, lo vamos a aprovechar y lo saludamos a Fernandito Vijande. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal? Saúl, Germán. Acá andamos. Gracias por la invitación, primero que nada, y siempre agradecido a ustedes por el aprecio que les tengo y el seguimiento que me hacen durante todo el año. Seguro. Muy bueno siempre reconocer a quienes hacen un sacrificio, estar lejos de su familia, aventurarse, ¿no? Porque si bien vos sos una persona que desde muy chico prácticamente te fuiste haciendo a la idea de que había que ir por más y transitar ese camino difícil, ¿no? Que estar lejos de la familia, todo. Pero bueno, una nueva experiencia en un fútbol de primera división, en un país que uno lo ve y te dice, uy, ¿qué va a hacer Fernando allá? Pero como experiencia me parece que debe haber sido muy buena, Fer. Como decís, son toda experiencia que uno trata de sacar de lo positivo a todo. Así que nada, una experiencia más. Para mí en lo futbolístico, la mejor de mi vida, ¿viste? Vivenciar una experiencia de jugar en una primera división, sea el fútbol que sea, uno puede decir un poco más bajo. Obvio. Pero para mí me resultó totalmente positivo en cuanto a lo futbolístico, que es lo que uno busca, ¿no? Porque uno está contento cuando juega, cuando vive otra experiencia, cuando los reconocen, por así decir. Así que todo lo que venga ahora será, ¿viste? Son toda experiencia que ojalá sean positivas. Obvio. ¿Cómo fue el fútbol venezolano? Porque uno, a Venezuela mira de reojo, mira por ahí la eliminatoria, que no tiene un buen andar. ¿Con qué fútbol te encontraste? Con la gente, sabemos que la economía también es como Argentina, o más peor, brava. ¿Con qué te encontraste ahí en Venezuela? Totalmente distinto a lo que venía acostumbrado. Yo venía acostumbrado a un fútbol del ascenso acá, que un poco, bastante aguerrido, mucha presión para jugar. Y allá me encontré con un fútbol un poco más displicente. Pero no, pero en cuanto a calidad de jugadores, me sorprendí, porque pensé que iba a encontrar una calidad menor a lo que venía acostumbrado, pero no. Una calidad bastante buena, donde llevan varios equipos refuerzos internacionales, jerarquía, porque si te ponés a hilar fino, son 16 equipos en la primera edición y 8 entran a copas internacionales. Y el ingreso para un club una vez que entran las copas son demasiado buenos económicamente, así que los equipos se refuerzan bastante bien. Hay otros que quizás no, pero el balance positivo a mí me sorprendió para bien. Estuviste ya una experiencia extranjera jugando en el Uruguay y decís que también Venezuela. Te aventuraste a ir, pero recuerdo en la entrevista anterior me dijiste, son dos mundos paralelos. La difícil crisis que atravesó o atraviesa Venezuela, no sé cómo estará actualmente, creo que se está levantando de a poquito, y el fútbol parece que está dentro de otro mundo, dentro del mismo Venezuela. Digo porque al jugador se lo atiende, bueno, después vamos a pensar que no fue tan así, pero se lo cuida. Digo, como función laboral, ¿no? También el fútbol parece que fuera paralelo a la situación que atraviesa Venezuela. Eso fue lo que contaste en otro momento, después tuviste lamentablemente una triste experiencia. Sí, es como la realidad de la situación de Venezuela, la están pasando la gente demasiado mal, y por ahí el fútbol está dentro como de una burbuja. Claro. Porque los clubes no son como los clubes de acá, que los dueños son los socios. Allá tienen dueños, una persona como si lo compras vos, lo compras Germán. Cualquier persona puede comprar a un club y lo maneja de la forma que quiere. Una cosa así como agropecuario sería. Sí, y generalmente son personas de otros países que vienen a invertir al fútbol venezolano. Harán sus negocios, la verdad que no sé ahí qué manejo harán, pero sí viven otra realidad que sale el dinero de otra gente para invertir en el fútbol. Y la gente lo ve como algo difícil de llegar a lo que es la realidad del fútbol. Cuando llegaste te sentiste bien, cómodo, me dijiste que estabas muy bien allá, bueno, después con el transcurso fuiste a un equipo, a ver, vamos a decir lo que es, porque hay compañeros, porque hay amigos allá que has hecho seguramente, hay gente que trabajará para bien o para mal para el club. Sabemos que hoy las redes sociales trascienden y esta nota llega a cualquier lado y va a llegar seguramente, no digo un club despelotado, pero es un club dentro de lo que hay en el fútbol, como en cualquier parte del país, hay equipos poderosos y es un equipo humilde. Sí, yo estaba en Minero de Guayana, que en su momento, te estoy hablando del 2010, con anterioridad, ha sido muy fuerte en Venezuela, fue el único equipo en 40 años de historia que nunca descendió, y en los últimos años sí, entró en una crisis económica muy importante el club, manejo dirigencial es muy malo, los dueños llegaban y duraban muy poco, porque por problemas internos que tenía el club, la gobernación metida, la verdad, Islar Fisno ahí no conozco ni yo todo lo que pasa, pero sí, últimamente el club entró en una crisis importante que el fútbol se vio afectado, porque es la única disciplina que tiene el club, es fútbol. Claro. Tuviste, decía, habíamos fuera de la nota, problemas con los pagos, para que sepa la gente, ¿cómo se defiende un jugador, por encima, lejos de la familia, y lejos de los allegados, para defenderse en esta crisis de que te tocó estar unos meses y cobraste poco y nada? Sí, eso, el fútbol venezolano, varios equipos están en crisis con el tema económico, porque no les pagan a los jugadores y hay manera de defenderse, como cualquier trabajador, calculo que tiene a un gremio, como ustedes tienen un gremio en su trabajo, nosotros tenemos dos formas de recurrir a la defensa de nuestro derecho, una es ante la FIFA, que podemos hacer nuestra demanda ahí, o ante el gremio de Venezuela. Y en ese sentido el fútbol evolucionó mucho, porque lo hacen valer nuestro derecho, y a la larga, viste, te pagan lo que te corresponde, que no te pagaron en el momento. Pero bueno, en el transcurso de todo el año lo sufrí, porque vos vas con una ilusión, con una promesa de algo, y por ahí no te cumplen y es difícil. Sí, sí, porque más allá de la idea de jugar, tenés que sobrevivir. Sí, sí, tal cual, uno va a jugar, pero también la parte económica, uno la mira, no es que es tonto. Sí, sí. Vamos a hablar de cosas lindas, sé que tuviste y te seguimos, porque por ahí no teníamos la oportunidad, siempre hablamos acá con los vecinos. A Miguel Che, estamos permanentemente en contacto. Tuviste muy buenas actuaciones, te ha ido muy bien, sabemos que te elegiste varias, esas oportunidades que te dan a veces los equipos que son un poco más chicos que contra los poderosos, que has tenido partidos destacados, figura, y eso también más allá de lo que el jugador propone, se prepara, es una linda vidriera también. ¿Considerás que fue positivo desde lo deportivo, estrictamente, te digo, Fer? Sí, desde lo deportivo para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Como decís vos, es tan lindo que terminabas de jugar un partido, por ejemplo, en Tachira, en Caracas, que vengan jugadores del otro equipo, los mismos técnicos, y te reconozcan, a mí tú tienen una palabra de viento. Eso, viste, es positivo. Y a mí, dentro de todo, no teníamos un equipo competitivo ni de jerarquía, pero a mí me sirvió porque los atacaban por todos lados. Y bueno, uno también busca eso, viste, lo que entrenan en el día a día, después en algún lado que te vean, así. Y bueno, después, lo que venga será para bien, o uno confía que sea así, pero en el transcurso del año yo me sentí totalmente satisfecho de lo que fui a hacer. Seguro. ¿Tuviste ahí el partido de la estrella? Algo que no tenemos habitual en nosotros, porque imagínate si en Argentina, los que vienen de Europa, los que vienen de afuera, jugar con los de acá, bueno, allá en Venezuela asiste, ¿cómo lo viviste? Sí, estuvo lindo, porque hacía 10 años que no se hacía ese partido en Venezuela, y la verdad la gente acompañó, de un lado estaban los jugadores extranjeros y de otro los nacionales, y fue más que nada un espectáculo, pero bueno, a uno le sirve, viste, que lo nombren, que estar ahí, viste, estar cambiándose al lado de jugadores que quizás jugaron en selecciones o son referentes del fútbol, viste, a mí eso como experiencia no me lo quita nadie. Fer, Guyana es la ciudad, ¿no? Minero de Guyana. La ciudad es Puerto Ordaz. Puerto Ordaz. Dentro de Venezuela, con todo lo que es, hay lugares bellísimos, ¿no? ¿Cómo era tu día allí en la ciudad? ¿Te adaptaste rápido? Sabemos que por ahí... El venezolano, normalmente, dentro de la colonia, gran colonia sudamericana que tenemos aquí en Argentina, creo que el venezolano es el más querido, el más respetuoso. La gente allí te hace sentir cómoda. Sí, la gente, el trato que recibí, pero me sorprendió para bien. Yo me esperaba, viste, otra cosa, pero no, pero la calidad humana de las personas, de los venezolanos que me tocó a mí convivir, fueron muy respetuosas, muy solidarios. Es como que están acostumbrados a pasarlas mal por un decidir, es como que se solidarizan con alguien que está mal o que necesita algo. Es muy solidario el venezolano. Y con respecto a la ciudad que estaba yo, era entrenar muy temprano, porque después de las 9 de la mañana, ya se arriba de 35 grados todos los días. Claro, el clima, todo el año es así. Y me costó los primeros días adaptarme, pero después, una vez que te adaptás, ya es como que todo fluye. ¿Vivías en hotel allá o en departamento? Empecé viviendo en un hotel dos meses, después me fui a un departamento, volví a un hotel. Fuiste con tu novia, ¿verdad? ¿Después o...? Ella llegó en el transcurso... Que vos estabas allá. Sí, en el transcurso que estaba allá y estuvimos en un departamento. Eso ayudó un poquito. Sí, sí, ayudó porque estaba ahí bastante solo y en la ciudad que estaba yo no daba para hacer muchas cosas porque 40 grados de calor todos los días y no había playa, no había... No había playa. No, no había, así que nada, era difícil. ¿La comida, ellos te adaptaste bien? Sí, me adapté bien. Y en ese sentido, viste, el club me respondió de la mejor manera. Cumplió en ese sentido con la comida y con el alojamiento. Eso en ese sentido, sí, muy bien. ¿Había más argentinos en tu club? ¿Eras el único? ¿Encontraste algún otro argentino en otro equipo que pudiste hacer alguna relación? En el club, durante la primera etapa del torneo era yo solo. Después, en el segundo mercado de pase llegó el cuerpo técnico argentino con dos refuerzos que trajeron. Pero como todo quilombo dirigencial que había duraron una o dos fechas y después tuvieron que arreglar una salida no sé, como medio a la fuerza, digamos, y se tuvieron que ir y tuvieron poco tiempo ellos. Y sí, con respecto a nuestro equipo, en casi todo el equipo había un argentino. Y eso estaba bueno, viste, porque quizás después de terminar un partido los quedamos charlando un poco y te intercambiábamos yerba. Eso te iba a decir, hay que tomar un mate. Sí, sí, porque en la ciudad que estaba lleno no se conseguía mucho, pero no se conseguía por nada. ¿Allá te pagan la moneda venezolana? No, no sé. Allá en el fútbol pagaban en dólares. En dólares. Sí, y se usan las dos monedas, el bolívar, la gente de Venezuela. Y el dólar. Y también está el dólar. El dólar. Allá estaba mirando el sistema de campeonato que te exigen, como no sé si en otros deportes, en otras ligas, por ejemplo, un par de jugadores, no sé cuánto, sub-23, porque estaban como sectorizados, ¿no es obligación incluir juveniles dentro de un plantel? Sí, no recuerdo bien si son en cancha, no sé si son dos juveniles en cancha. Dos juveniles obligatorios, ¿no? Sí, me parece que sí, no estaba muy interiorizado en eso. Y sé que extranjeros se ponen cuatro en cancha. Cuatro en cancha. Y seis en total. Y seis en total. Y cuatro en cancha con los suplentes también incluidos. Sí, sí. Es reglamentario eso. Cuando llegaron ahí, que llegó Peck, hermano, ahora llegó Batista, ¿alguien te preguntó cómo era como técnico, te pidieron alguna sugerencia, alguno de los compañeros ahí del equipo? Sí, me preguntaron varios, ¿viste? ¿Cómo era la repercusión en la Argentina del cuerpo técnico que está ahora? Pero es como que lo profesionalizó mucho la llegada de la gente argentina del fútbol venezolano. Aportan los técnicos, se están mirando mucho, ¿no? De los técnicos argentinos, son... Sí, sí. En ese sentido, es un buen espejo del fútbol, inclusive tuviste la oportunidad vos de que en esos momentos, estando en Venezuela, Argentina se consagrara campeón del mundo también, eso me parece que para el jugador, para tus compañeros por ahí también es un motivo de consulta permanente, ¿no? Sí, sí, como decía ahora, está el checho Batista ahí, técnico, y es como que lo profesionalizó mucho y al argentino es como que lo tienen una estima muy alta el venezolano en el fútbol. Un grado de admiración. Sí. Y bueno, ahora que estás parado, ¿qué tenés a futuro? Sabemos que acá en lo zonal viene el torneo federal, por ahí se juega acá en Argentina, ¿esperás alguna propuesta de afuera? ¿Qué es lo que te pasa ahora por la mente? Y yo acá llegué hace unos días, ahora tendría el contrato vigente, yo ahora con el club que estoy, pero bueno, por una cuestión o otra me tuve que venir y ahora el mercado del fútbol a nivel profesional está cerrado en casi todas partes del mundo, ¿viste? Mi idea es esperar ahora este mes de octubre y ya en noviembre a ver qué se empieza a mover, noviembre, diciembre, es donde se va a abrir fuerte el mercado y acá lamentablemente la situación como está me hace mirar de vuelta de riojo afuera del país para... ¿Te manejás solo o tenés algún representante? Tengo un representante que la verdad que conmigo se porta re bien, no hubo un día durante todo el año que no me llamó, así que no dé sentido en los próximos días me voy a juntar a ver cómo sigue la cosa. Conociéndote como te conocemos desde muy chico siguiéndote yo me imagino que siempre mirás a un horizonte más allá de que la oportunidad que te brinda tus buenas actuaciones y todo lo demás de decir, bueno, tratar de afianzarnos en el fútbol sudamericano sea Bolivia sea Paraguay sea Venezuela si tenés que volver porque ya has dejado me imagino una buena imagen pero también el fútbol de ascenso que es tan atrapante y que se está federalizando tanto más allá de todo ¿ya te encontraste con el zurdo que volvió al ruedo acá que fue uno de los jugadores uno de los técnicos que te llevó a ese exitoso paso por Cañuela y que hoy está volviendo al ruedo aquí en el fútbol local ¿ya te encontraste con el zurdo o no? No, no me encontré porque llegué hace unos días y casi ni salí de mi casa pero me alegraría encontrármelo y un partido hace un montón que no había un partido acá pero ya voy a tener posibilidad porque yo al zurdo le tengo un aprecio grande y es un enfermo del fútbol del ascenso el zurdo Sí, pero este parece técnico terminó jugando así que Sí, el zurdo un personaje metió una pelota de gol increíble un personaje lindo que sabe un montón de fútbol Fer, a su vez de tu camino como futbolista como arquero te fuiste profesionalizando fuiste estudiando también siempre tenés ese proyecto ambicioso de decir bueno, busco, miro pero quiero seguir quiero seguir más allá porque uno dice estudia para ser alguien en el día de mañana pero tu lugar en el mundo es el arco es el fútbol y decir seguís mirando para ver que se te abra alguna puerta Sí, más vale yo considero que cada año que pasa estoy en el mejor momento eso lo considero siempre pero para eso me cuido me cuido trato de hacer las cosas de la mejor manera y después vendrá lo que vendrá pero no quiero dejar nada al azar para después en un futuro decir podría haber hecho esto podría haber hecho lo otro después por ahí no se dan las cosas por un montón de factores pero bueno pero uno busca siempre lo mejor y hasta el día que no tenga más ganas de jugar o que no me dé el cuerpo más voy a seguir jugando porque es algo que me apasiona esto y me encanta Seguro Hablaste de tu mejor momento tu mejor momento como experiencia por estar en un equipo de primera porque sabemos que hay equipos muy grandes también que vos decías que colman una cancha los estadios inclusive creo que Minero Guayana también tenía un hermoso estadio que a veces lo utilizaba y otras veces no lo decís por experiencia propia o porque tus actuaciones cada vez que vas transitando los años te vas mostrando cada vez más sólido y este proceso de aprendizaje vas madurando lo viste a nivel deportivo como experiencia las dos cosas pero a nivel deportivo yo me siento bien que estoy visto en el mejor momento que por ahí ahora uno empieza a atajar un poco más con experiencia con esas cosas y como que viste cuando tenía 18, 19 años por ahí entraba un arco y quizás te temblaban un poco las piernas ahora eso ya no pasa y bueno también pero como decís vos uno va agarrando experiencia se va cuidando de otra manera y me siento bien la realidad es esa me siento bien y nada y siempre confío que este año que viene va a ser el mejor y siempre pienso así Hablando de cuidarse ¿cómo hacés para mantente en movimientos? Hablaba recién que el mercado de paz está cerrado hay que moverse hay que seguir moviéndose ¿cómo te manejás? Ahora desde que llegué llegué hace 10, 15 días estoy yendo a coliqueo a entrenar que la verdad que la gente de coliqueo conmigo siempre se porta de la mejor manera Silvio Martín abrió las puertas trabajando con los chicos yo cuando llegué acá le mandé a Silvio Martín y no dudé en un segundo en que me sume a plantel yo voy a sumar si necesitan uno o otro seguro claro no fuiste al Sina porque sos muy de Alcina si soy muy de Alcina pero es como que ya estoy le tomé una aprecio a la gente de coliqueo y no tengo problemas de la época de Alex Kivel si yo si tengo que llamar al palio quiero para ir a entrenar a Montro lo tengo que llamar a García seguramente no voy a decir que vamos a ningún lado voy a sumar pero aparte te van a abrir las puertas así que yo soy un agradecido de toda la gente del fútbol de acá de Los Taldos está bueno eso obviamente viste voy a entrenar ahí después voy al gimnasio hago otro trabajo en otro lado viste voy trato de hacer además de cuidarme las comidas trato de de hacer lo mejor que puedan en el momento que estoy acá te voy a tirar un tiro al aire vas a estar esperando hasta fin de año si te llama a Viamonte porque va a empezar ahora a fin de mes a jugar el federal este jugarías tienen uno de los mejores arqueros de los tolos Saúl tiene que dar la posibilidad a Julián a Julián no hay otra tiene uno de los mejores arqueros de acá te gusta Julián si me gusta me gusta te gusta Julián le ves condiciones hace un montón que no lo voy a atajar pero para mí no es que le estemos sacando a Julián que es un tipazo lo adoramos y lo queremos mucho pero bueno se me ocurrió así tirar un tiro por el aire tiene un muy buen arquero que como todo uno cuando ya agarra confianza en un club puede venir Chiquito Romero a un lado que es suplente pasa así en el puesto de arquero así Saúl Fer allá estás tan profesionalizado como acá los cuerpos técnicos con entrenador de arquero con 4 o 5 con alguien que te monitorea con toda la o es más sofisticado y a unos clubes muy sofisticados generalmente vos tenías entrenador de arquero por ejemplo pero eran del club generalmente los cuerpos técnicos son casi todos extranjeros internacionales que van con el cuerpo que van el técnico solo con un preparador físico un ayudante de campo y el resto se lo pone el club obviamente están muy bien preparados tienen todas las comodidades que pueden tener pero lo ideal sería que su cuerpo técnico lleve a toda su gente y eso no pasa en casi ningún club bueno yo te he hablado de Viamonte pero va a participar Rivadavia Lincoln yo le estoy declarando a mí me gusta verlo en la ya aunque sea hasta fin de año yo sé que bueno al día que tengas que sentar con alguien así mirá que yo tengo otras prioridades más allá de todo lo bueno fue siempre y sos de las personas que hablan de frente y estar en el movimiento también que te va a servir porque el arquero es más difícil el jugador viste que si no donde perdés 3-4 meses de actividad es más complicado volver o no a mí hubo clubes que me costó otros que no pero bueno lo ideal lo ideal es estar en constante movimiento constante ritmo porque el arquero el arquero sí por ahí pierde mucho en distancia claro en la reacción en eso sí cuesta pero bueno pero eso cada cual lo toma a su manera ¿qué te perfeccionaste que antes creías que te costaba? la salida te sentís como debajo de los palos sos un arquero más salidor más de jugar con los pies hoy el arquero prácticamente juega muchísimo mucho más que antes hoy tenés que ser un virtuoso de jugar bien con los pies de salir de esas cuestiones ¿qué te crees que perfeccionaste en estos últimos años? eso como decía en el juego con los pies quizá en los últimos años me estuve perfeccionando en ese sentido bastante obviamente siempre uno se trata de perfeccionar pero bueno siempre traté de ser un arquero en que mi fuerte era abajo de los tres palos y en el juego aéreo pero lo que más me costaba era el juego con los pies entrar en contacto con la pelota y eso eso uno es hasta que llega un técnico y te respala y te da confianza y los jugadores también y eso en los últimos años me pasó y fui perdiendo el miedo y obviamente practicando y lo agarré también en los partidos y eso fue lo que traté de ir perfeccionando por último hablaba Saúl de que llega cuerpo técnico con todo su preparado bueno no te tocó pero si se vivía ahora que te pesan cuando te van las vacaciones cuando volvés cuando te vas unos días allá en el museo también se usa a nosotros a nosotros sí en ese sentido una vez por semana iban a pesarnos a controlarnos el peso estaban encima con las dietas pero bueno es normal eso ahora como evolucionó todo es normal porque juega un factor muy importante como está físicamente para evitar lesiones para rendir un poco más en la cancha yo siempre traté de estar de mi mejor manera ahora subíamos porque veíamos lo que sufrió ahora el changuito ceballo la tercera lesión que vemos muchas lesiones de rodillas hoy por hoy no sé si porque están al límite con los entrenamientos los esfuerzan de más pero muchas roturas de rodillas sí nosotros tuvimos la fuerte de no tener casi lesionado este año pero en lo personal hace dos o tres años que me estoy cuidando casi todos los días en trabajo de prevención porque antes yo me lesionaba bastante seguido era un desgarro al año que tenía y desde que empecé a cuidarme de otra manera pero hace dos o tres años que ni un dolor muscular tuve seguro bueno disfruté estos días yo para este quiero preguntarte vos como soy idóneo ya para ir cerrando la nota con algo con alguna perlita sabemos que vas a disfrutar estos días acá y que bueno siempre te deseamos lo mejor te toque donde te toque es muy particular argentina campeón del mundo y ahora están en vilo y están muy de moda los arqueros hablame de divo hablame de armani hablame de chiquito que está afuera pero todo el mundo empuja o si por ahí tenés otro prototipo de arquero con el cual este vos decís también merece un lugar en la selección no están los mejores están los mejores el divo bueno que vamos a hablar del divo un personaje si un personaje la seguridad que transmite en el arco y el argentino lo quiere todo lo quieren todo no está en duda para nada un referente para todo y con respecto a chiquito viste nadie como lo desprestigiaban un poco y se puso el arco de boca al hombro y dijo acá estoy yo dijo y ahora boca depende de la hora exacto por algo son arqueros que atajaron tantos años a nivel mundial y estuvieron en la selección esos arqueros hasta el último día que atajen van a estar vigentes bien y Armani también se cuestiona pero ganó todo como lo va a cuestionar un tipo así seguro Fer te deseamos lo mejor que estos últimos meses te encuentren y tengamos algunas buenas novedades seguramente los vamos a enterar todo el éxito del mundo y bueno te lo mereces porque sos un luchador de la vida un trabajador un corre camino un trotamundo y por eso siempre deseamos que te vaya de lo mejor y no tenemos ninguna duda por tus condiciones como arquero y por tus condiciones humanas todo lo mejor y donde sea ahí vamos a estar siguiendo a ti dale no agradecido a ustedes siempre como les dije de entrada por el cariño que me tienen yo también les tengo a ustedes porque siempre donde voy me hacen un seguimiento me vaya bien me vaya mal eso uno le reconforta mucho ¿sabes por qué? porque te lo mereces vale gracias a ustedes gracias Fer Bihande arquero que pasó por el fútbol venezolano está aquí y seguramente dentro de un poquito vamos a tener muchas más noticias de Fernando pausa y ya volvemos